Hola, hoy te voy a enseñar a usar la curva de tonos en Filmora. Esta herramienta la puedes encontrar a partir de la versión 11.6 y sirve para mejorar la tonalidad en la imagen. Por lo tanto, a los clips de video oscuros le puedes dar un toque de luminosidad o viceversa, puedes hacer que la imagen se vea más opaca, eso depende de lo que necesites. Corregir los tonos en la curva puede parecer complejo, pero intentaré dar lo mejor de mí en esta explicación, ya que si aprendes a utilizarla, además de corregir tono, sabrás cómo personalizar la coloración en tus videos. Bueno, vamos diciendo y haciendo. Carga el video a la imagen. Recuerda que en Stockmedia también puedes buscar y descargar material, sin tener que salirte de Filmora. En Pexels puse la palabra Rain, porque cuando llueve casi siempre son días grises y creo que me servirá para la demostración de color. De momento voy a escoger esta sombrilla, la ubico en la línea de tiempo. Al hacer clic sobre el mismo clip, se activan varios botones, entre esos esta paleta de color. Aquí se despliegan estas dos opciones, una de ellas la cual sirve para igualar el tono con alguna otra imagen que esté dentro de la línea de tiempo y esta que contiene el menú para corregir los tonos y es la que voy a seleccionar. Cuando se abre la ventana aparecen dos pestañas, una con opciones de color preestablecidas, los cuales se llaman LUT. Esto traduce Look Up Table. La traducción exacta no tiene sentido, pero básicamente hace referencia a un archivo que posee información, ya sea de contraste, saturación o valores de color. Te cuento esto porque en caso tal que necesites cambiar la tonalidad para mejorar la apariencia de la imagen o para decorar tus vídeos con cierto look, tienes la elección de hacerlo de una manera u otra, es decir, con los LUTs que están preestablecidos o con los resultados personalizados que logres conseguir con la herramienta de curva. Continuemos, en la pestaña de ajustes deslizo hacia abajo y ahí aparece el histograma. Por si no lo ves, está dentro de esta pestaña que pone curva. La gráfica de este recuadro está segmentada entre tonos negros, sombras, punto medio, iluminaciones y blancos. Los tonos altos en la parte superior y los tonos bajos en la parte inferior. La opción en blanco o Y es la que se usa para combinar todos los colores. También se puede editar la gama de colores de forma independiente, ya sea el rojo, el verde o el azul. A continuación te dejo unas gráficas en la que explico qué sucede cuando muevo cada uno de estos nodos de las esquinas. Por ejemplo, las zonas oscuras se pueden aumentar o disminuir, los blancos se pueden aumentar u opacar, etc. Algo que me pareció muy chévere porque no todos los programas lo agregan es que en cada uno de los colores aparece el tono correspondiente y su complementario, haciendo más evidente qué color se acentuará al momento de alterar los nodos. En este momento simplemente estoy moviendo los nodos al extremo para que puedas ver cómo se va alterando la imagen. En este ícono puedes deshacer los cambios y en este borrar los nodos. Te explico qué son y cómo agregar más nodos. Son puntos que se pueden adicionar para modificar esta recta como si fuera una curva. Puedes adicionar cuantos quieras, eso depende de la alteración que estés buscando. Ahora bien, un procedimiento común es editar formando una S. Por ejemplo, adiciono un nodo acá arriba para modificar la iluminación y otro acá abajo aumentando el contraste. La S no tiene que ser gigantesca, solo con moverla un poco es suficiente. Puedo probar editando la Y y se me ocurre bajar el nodo desde la esquina superior para que la imagen se vea más opaca y desde aquí empiezo a crear la S. Enseguida con los otros colores, los modifico dependiendo mi gusto. No soy muy buena con las gamas de color, así que pues bueno, hago lo que puedo. A esta parte también le varié las sombras y las luces desde la herramienta de luz. Este es mi primer resultado de este experimento. No sé cómo lo ves, pero a mí me parece que se acentuaron los tonos rojos. Voy a probar de nuevo y para eso hago un recorte en el clip y revierto los cambios anteriores. Puedo hacerlo uno por uno o con este botón que resetea todo y ejecuto otra modificación de tono. Como esta vez no quiero que sea tan drástico el cambio, muevo ligeramente los nodos. Un tip es no editar tanto hacia los blancos porque puedes quemar la imagen. Con esto me refiero a que la imagen se puede exponer en exceso y los detalles de las partes iluminadas terminan desapareciendo. Hago un tercer intento y este es el que me gusta más porque siento que los árboles quedaron con un tono más natural comparado con la sombrilla. Quizás estoy equivocada, pero es así como lo perciben mis ojos. Acá tienes la opción para guardar los cambios y quedará preestablecido como los otros LATS que te mostré al principio de este vídeo. Acá te dejo el resultado, desde cuando lo descargué y las modificaciones que le hice. Eso es todo, nos vemos en otro tutorial.